Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear e instalar Windows 10 en una laptop, marcar Acer yo lo voy a hacer a través de una memoria USB debidamente boteable esta memoria ya contiene el sistema operativo de Windows 10 64 bits el modelo en la que vamos a instalar Windows es la Acer Aspire 3 el modelo en específico es la N17Q4 para hacerlo es muy fácil, vamos a colocar la memoria USB al puerto de la computadora USB una vez que quede insertada, lógicamente la computadora debe estar 100% apagada para poderlo hacer aquí vamos a proceder a encender la computadora oprimiendo el botón y vamos a oprimir de forma repentina la tecla F2 en repetidas veces para acceder al menú que se llama BIOS o utilidad BIOS una vez aquí en la utilidad de la BIOS con las teclas de dirección nos vamos a estar desplazando entre las diferentes pestañas en este caso vamos a irnos a la opción que se llama MINE o MENÚ vamos a bajar hacia abajo y vamos a activar la opción que se llama F2 bot MENÚ que esté activada para ello vamos a seleccionar dicha opción, damos un ENTER y le ponemos en ENABLE o en ENABLE o activada una vez hecho esto van a asegurarse que estén los mismos parámetros así acomodados como están aquí enseguida nos vamos a ir hacia la derecha y al igual debe de quedar aquí todo igual enseguida nos vamos a la pestaña que se llama bot o arranque o inicio y como ven aquí me marca ya la USB a ustedes las van a marcar en segundo lugar para que la pongan en primer lugar tienen que oprimir la tecla F6 o F5 como ven estas teclas nos permiten cambiar el orden en este caso vamos a asegurarnos que esté en primer lugar la USB enseguida una vez hecho esto vamos a oprimir la tecla F10 para guardar los cambios y rápidamente vamos a presionar la tecla F12 eran repetidas veces como yo lo estoy haciendo esto nos va a permitir acceder al Bot Manager aquí vamos a seleccionar la memoria USB en mi caso es una Kingston, es la marca la vamos a seleccionar, vamos a darle un Enter aquí es cuestión de esperar y Windows comenzará la carga de la instalación aquí yo quiero mientras comienza o inicia voy a decirles algo las herramientas a ocupar se las voy a dejar debajo del video las básicas, las esenciales para que puedan hacer el procedimiento una vez que nos aparezca de esta forma vamos a seleccionar nuestros idiomas que cada quien corresponda depende de su región o país yo voy a poner la mía y vamos a darle siguiente aquí le ponemos instalar Windows ahora se nos va a aparecer esta ventanita aquí vamos a aceptar los términos de la licencia repuntiendo el cuadro y le damos siguiente aquí hay dos tipos de instalación seleccionamos la segunda la avanzada aquí vamos a seleccionar cada partición y la vamos a ir eliminando esto conlleva el pérdido de información o de datos la seleccionamos eliminar cada una de ellas mi disco duro es de 500 gigas yo aquí voy a crear en mi caso cada quien pero yo aquí en mi caso voy a destinar 200 200 mil megabytes que vienen siendo 200 gigas esto para instalar Windows y mis programas y el otro resto para mis creaciones como mis archivos mis películas mis documentos etc ustedes pueden elegir la capacidad que ustedes consideren depende de su uso pero yo les puedo decir que en una partición de 150 gigas muy fácilmente caben sus programas y su sistema operativo aquí ya se crearon me dio 194 gigas esta perfecta capacidad para instalar el sistema operativo y mis programas y el otro resto para mis creaciones de 270 una vez hecho esto vamos a seleccionar cada una de las particiones y vamos a formatear dichas particiones esta última partición no me deja formatearla se me desactiva y es la otra parte del disco duro que son 270 gigas esto se va a activar o este volumen se va a activar cuando Windows inicie por primera vez ustedes lo van a hacer van a ir a inicio y sobre equipo van a dar clic derecho eligen administrar y ahí va a aparecer una opción que se llama administración de discos y entran y ahí van a activar dicho volumen bueno selecciono la partición en donde yo voy a instalar Windows 10 que viene siendo esta y le damos siguiente y listo el programa de instalación comenzará desde ceros borrando toda la configuración vieja y va a ser reemplazada por una nueva configuración bueno gente recuerden que las herramientas a ocupar se las voy a dejar debajo del video las esenciales para que hagan uso de ellas bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima aquí me despido porque aquí ya no hay nada más que solo que esperar a que termine el procedimiento y que va a demorar alrededor de 25 minutos bueno gente saludos y hasta la próxima